Ya ya oíste 70 videos, compartí en YouTube, compadre. Me estás copiando ya lo que te quiero decir. Entonces en lo que ese carro viene es la subasta. Que tú lo arreglas. Que te coge una cola en un taller. Que te empieza a... Te mete un mes, dos meses. Y después el tiempo que lo vende, tres meses. Lo que tú te vas a buscar en el carro, ya tú lo gastaste en tu renta, en tu casa y tus cosas. Tienes que tener un volumen grande. Y cómo, imagínate tú, cómo tú entras en ese círculo de comprimente para que te dé para todos tus gastos. Lo analizaste rápido, así como te lo dije. Entonces es más negocio comprar un carro con un bompecito. Que ya tú en la mente tú dices, este bompecito se lo voy a jugar como un chivito. Que tú lo vas a colar y te lo vas a hacer en un día. Y ya el carro tú sabes cómo te va a quedar derecho porque lo estás visualizando. Por ejemplo, vamos a ponerle un precio de 5.000 dólares. Y si ya me va a salir un 5.000 dólares. La gente piensa que porque le cuesta 800 así. Bueno.